Recuérdame 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 Cuando estés fumando en la ventana Cuando ese tonto no te diga nada Cuando te toques en la madrugada Oh no, mami, sí Recuérdame, girl En el lugar donde nos conocimos Y cuando vayas a un concierto en vivo Cuando quieras que alguien te quite el frío Oh no, mami, sí Recuérdame la noche cuando caiga Recuérdame los besos que te di Recuérdame la brisa cuando acaricié tu pelo Y en la pisa que te dije que contigo iba a morir Promesa que quería cumplir Y que no pude porque me fui Ma, culpa del tiempo o tal vez mía Por irme lejos y ser un heel Oye, recuérdame siempre En esas tardes de septiembre Cuando en tu casa pegado a tu cuerpo sentía que te temblaba hasta los dientes Sé que tus ojos no mienten Cuando me miras se siente También me extrañas a quien engañas Y en las noches de peli comiéndola a sayán Noo, 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 nunca fue mi intención causarte dolor Encontrémonos de nuevo pa' hacer el amor Y que se vuelva una excusa pa' pedir perdón Oh no, mami, sí Recuérdame Cuando estés fumando en la ventana Cuando ese tonto no te diga nada Cuando te toques en la madrugada Oh no, mami, sí Recuérdame, girl En el lugar donde nos conocimos Y cuando vayas a un concierto mío Cuando quieras que alguien te quite el frío Oh no, mami, sí Y si no sabes cómo pasó eso Y si en las noches extrañas mis besos Y llámame si es que me necesitas Cuando quieras Y repetimos las noches de sexo Como la solíamos pasar de bien Tu cuerpo y el mío se sienten al cien Y nunca importaba hacerlo en mi cuarto La grada llora solo es un recuerdo Porque estás con él Todavía tengo esa foto en mi galera Donde estoy acostado Debajo de tu cadera Y nunca más Recuérdame Recuérdame La grada llora solo es un recuerdo Gracias.